La violación de menores en zonas apartadas del país es una situación que lamentablemente se repite en la historia. Uno de los casos más indignantes ocurrió en la década de los 80, cuando muchas niñas y mujeres denunciaron haber sido violadas por militares en la región huancabelica durante la época del terrorismo. Hoy, el Poder Judicial sentenció a los responsables que abusaron de las víctimas en los poblados de Manta y Vilca, en Huancabelica. Veamos. ¡Gracias! Estuvieron las víctimas, estuvieron también los familiares de una de ellas, ya que falleció dentro de este proceso que inició con un nuevo juicio oral en el año 2019. Estuvieron también los abogados de la parte civil y los abogados de los exmilitares, que fueron 13 los acusados, estuvieron por medio de Google Meet. Aquí afuera, como vemos, y la cámara de Héctor me acompaña, están, pues, bueno, en este momento tenemos a un tráiler aquí. Vamos a movernos por acá, Héctor, para tener la imagen, ahí está, la imagen de las víctimas que vienen, pues, desde estos distritos alejados de Manta y Vilca, de la provincia de Huancabelica. Después de 40 años, ellas han escuchado atentamente esta lectura de sentencia que, como les comentaba, ha durado aproximadamente dos horas. 13 fueron los procesados, 13 los exmilitares, 13 las personas que dejaron, pues, estas secuelas en las mujeres. Es inevitable, compañeras, que uno pueda evitar ver cómo entre ellas se abrazan y pueden ver justicia en cada uno de sus casos. La pena máxima fue de 12 años, siendo la mínima de 6 para los procesados, con una reparación civil de 100.000 soles por concepto de reparación civil para cada una de ellas. Estos distritos de Manta y Vilca, pues, están ubicados en el departamento de Huancabelica, pero están alejados. Muchas de ellas son personas que hechohablantes, que durante todo este proceso, pues, han necesitado de intérpretes, han necesitado de ayuda. Y también en los procesos han podido, pues, ellas relatar más de una vez lo sucedido. Vemos las lágrimas de alguna de las víctimas. Vemos también que alguna de ellas tiene en el cuadro, como recordemos, una de las víctimas ya fue fallecida. Este es el cuadro de la persona que murió en el proceso, ¿verdad? Ella quiso que se haga justicia. Siempre luchaba por eso. Dijo, el día que haga la sentencia, yo voy a estar ahí presente. Pero, mire, el 8 de abril falleció. Dos meses no pudo ver nada, pero acá lo estamos teniendo con nosotras. Gracias por todo este año de lucha de batalla. Hemos luchado demasiado. Por fin lo hemos logrado, señorita. Gracias. Así se van contentas a su pueblo de Huancabelica. Sí, estamos contentos por lo que ha llegado la hora. Todo tiene tiempo. Y logramos, aunque tarde. Han logrado esa justicia tan anhelada por estas víctimas de violencia, estas víctimas de violación, donde no solamente ultrajaron su cuerpo, sino que tienen esta responsabilidad penal por tratarse de la dignidad humana de cada una de ellas, dejando daños psicológicos y postraumáticos, daños psicológicos que no se van a poder sanar con terapias, ya que tienen este estrés postraumático luego de sufrir cada uno de los actos de violencia ocurridos. Entre los años 1984 y 1995. Finalmente, pues compañeras, este es el reporte que tenemos desde la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Está aprobado y se hizo justicia.